Algo al Pérez Diga cadena, tenía yo primero Vale, lo tengo ya a mí Canta, cuando quiera Diga cadena La cadena que tú tienes Se la puso, Satanás La cadena que tú tienes Se la puso, Satanás En el nombre de ti Se la vamos a quitar En el nombre de ti Se la vamos a entrar Ahora soy libre Al agua, mi Señor Ahora yo soy libre Al agua, mi Señor Ahora yo soy libre Al agua, mi Señor Porque la cadena Y se la puso, porque la cadena Y se la puso, porque la cadena Y se la puso, porque la cadena La cadena que tú tienes Se la puso, Satanás En el nombre de ti Se la vamos a quitar En el nombre de ti Se la vamos a quitar Ahora yo soy libre Al agua, mi Señor Ahora yo soy libre Al agua, mi Señor Porque la cadena Cristo la rompió 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 Buenas, buenas.